Fukuzawa Yukichi en un minuto Fukuzawa es el presidente de la agencia de detectives y el otro miembro fundador de esta pero antes de fundarla fue un guardaespaldas y le llamaban Lobo Plateado, eso hace más de 12 años además en su pasado ayudó a Mori a vencer a una organización peleando a su lado según fandom Fukuzawa consideró a Mori su amigo pero creo que ya sabemos cómo terminó eso al Prezi además le encantan los gatos llegando a tener a mano comida para ellos en todo momento es además el mejor artista marcial de toda la agencia un espadachín tan bueno que apenas se ve cuando desenvaina el miembro de la agencia más cercano a él es Rampo a quien tomó como su protegido su habilidad es todos los hombres son iguales que le permite controlar y regular las habilidades de aquellos que estén bajo su mando y es por eso que los miembros de la agencia deben pasar por un examen de ingreso del cual Kyouka casi se salva ya que Fukuzawa no pudo decirle que no y la tomó como protegida y en el manga le dijo a los policías que era su nieta yo no sé por qué no animaron esa parte si hubiese sido tan chistosa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video